Este lunes inició el registro para el programa de pensión para el bienestar de las mujeres adultas mayores en la entidad. Dicho registro se debe realizar en los 2.600 módulos que hay en todo el país en un horario de 10 a 16 horas. En el caso de Nuevo León, estos son algunos de los módulos a los que puedes acudir. En el municipio de Apodaca, en la calle Hidalgo 408 en el centro del municipio, a un costado de la Biblioteca Municipal. El módulo del municipio de Escobedo se ubica sobre la calle Benito Juárez en la colonia Centro, al interior de la Torre Administrativa Municipal. En Guadalupe, en la avenida Benito Juárez en el centro del municipio, en el edificio del Palacio Federal Municipal. Monterrey cuenta con cuatro módulos, uno de ellos sobre la avenida Eugenio Garzasada, en la colonia 25 de Marzo Sierra Ventana. El segundo módulo se ubica sobre la avenida la Constitución en la colonia Fierro, entre las calles Benito Juárez y avenida Churubusco. Uno más se encuentra sobre la calle Licenciado Dolpho López Mateos, en la colonia Antonio Villarreal. Así como en la calle Prolongación Aslan, en la colonia Colinas de San Bernabé. Mientras que en San Nicolás, sobre la avenida Las Puentes 744, en la colonia Balcones de Las Puentes, al interior de la Biblioteca Municipal. En San Pedro puedes acudir a la calle Cobalto, en la colonia San Pedro 400, y en Santa Catarina, en la avenida Licenciado Manuel Ordóñez, en el fraccionamiento Villas Las Huertas, al interior del DIF Municipal. Para realizar el trámite es necesario llevar Identificación oficial vigente, como credencial de lector, pasaporte, cédula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad. Acta de nacimiento legible. Curve impresión reciente. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses, como teléfono, luz, gas, agua o predio, teléfono de contacto, celular y casa, así como llenar el formato de bienestar. Asimismo, es importante recordar que la dinámica para el registro es por orden alfabético, con la primera letra del primer apellido del solicitante. El día lunes corresponde a las letras A, B y C, el martes de la D a la H, el miércoles de la I a la M, el jueves de la N a la R, el viernes de la S a la Z y el sábado todas las letras. El trámite se podrá realizar hasta el 30 de noviembre de este año y se entregará a partir del mes de enero. Con información de Miranda Arias, Telediario. Y justo el delegado de la Secretaría del Bienestar en la entidad, Genaro Rodríguez, brindó más detalles sobre el registro a la pensión para el bienestar de las mujeres adultas mayores. Al ser presentado como nuevo delegado de la Secretaría de Bienestar en Nuevo León, Genaro Rodríguez Teniente dio a conocer el arranque del registro para la nueva pensión de mujeres de 63 y 64 años. El único requisito es tener la edad, en este momento tener 63, 64 años, no importa el municipio, está abierto, insisto, a todo el estado, básicamente con tener la edad. La inscripción se llevará a cabo durante octubre y noviembre en el siguiente orden. Quienes su apellido paterno inicie con las letras A, B o C, será los días lunes, D, E, F, G y H los martes y J, K, L, M los días miércoles. De las letras N, Ñ, O, P, Q y R les corresponderá los jueves y de la S a la Z será los viernes, mientras que todas las letras podrán acudir los sábados. Los documentos que deberán presentar en original y copia son identificación oficial vigente con fotografía, acta de nacimiento legible, CURP, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfonos de contacto. El delegado confirmó que los programas de la administración pasada, como la pensión de 65 y más y la beca Benito Juárez, van a continuar durante el mandato de Claudia Sheinbaum. La presidenta ha sido muy clara, los programas se van a consolidar en el 2025 y no solo eso, si se nos están anunciando nuevos programas, como es este, este es el primer programa que ha anunciado ya la presidenta. El nuevo delegado es Genaro Rodríguez Teniente, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León y se ha desarrollado como suplente de diputado federal en 2012 y 2015 y suplente de diputado local de 2015 a 2018. En enero del 2019 se sumó a la Secretaría de Bienestar, donde ha ocupado cargos como coordinador de programas y director regional. Con imágenes de Raúl Zúñiga, Telediario, Pamela Villanueva.